Cuando nosotros dábamos cuenta de la noticia, nos percatamos que era de la congregación jesuita, que era un jesuita, y por primera vez que yo sepa un jesuita, llega a ser denominado papa y elegido papa. Entonces, y sabemos cuál es la labor que han cumplido los jesuitas en el mundo de hace muchísimo tiempo, de la suerte que se abren más expectativas, cuando no es un papa de origen del Opus Dei, que también tiene que ver con educación, no es un papa de otra congregación, sino jesuita, que es un tema siempre vinculado con la educación. Juan Dejo es un doctor en teología, sacerdote jesuita, que nos acompaña precisamente esta mañana, aquí en Radio Nacional, para comentar justamente y darnos más luces sobre la elección de Francisco I, aunque en la Santa Sede ya han dicho, solo díganle papa Francisco, ¿no? Como el nuevo vicario de Cristo en la tierra, ¿no es cierto? Así es. Padre Juan Dejo, doctor en teología, bienvenido a Radio Nacional, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias Alberto por la invitación, muy buenos días. Los oyentes de Radio Nacional, católicos o no católicos, creyentes o no creyentes, quisiera escuchar su primer comentario e interpretación de esta elección del papa Francisco. Bueno, lo que usted ha dicho es importante en el sentido de que en efecto es el primer jesuita en la historia que accede al papado, simplemente porque nosotros, los jesuitas, dentro de nuestras constituciones, como se llaman, hechas por San Ignacio de Loyola, estamos prohibidos de aceptar cualquier cargo honorífico, desde el obispado hasta obviamente el cardinalismo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Cuando la situación, de alguna manera, es requerida de una manera, digamos, particular, por un servicio a la iglesia, el sujeto tiene que discernir si esa, diríamos, prohibición puede ser levantada y de hecho se puede hacer bajo el permiso del padre general, ¿no? El padre general de la orden, ¿no? General se llama porque es el superior, claro, general porque es general de todo el mundo, ¿no? Y en este caso, por lo tanto, diríamos, hay pocas autoridades, altas autoridades, dentro de la iglesia oficial, ¿no? Del gobierno de la iglesia, que sean obispos, arzobispos o cardenales, ¿no? Entonces, en ese sentido, comparativamente con otras órdenes religiosas que no tienen esta suerte de interdicto, los jesuitas no han tenido, no hemos tenido la posibilidad de acceder a estos cargos, ¿no? Entonces, hay una lógica, diríamos. Sí, padre, dejo. Yo leía ayer rápidamente fuentes en internet y encontré una que no, todavía no le puedo decir qué exactamente, pero decía que los jesuitas era la orden religiosa que tenía más miembros en la iglesia católica, ¿no? Se hablaba, creo, varones, pero miembros de, digamos, en el clero, ¿no? ¿Es así, correcto? Sí, sí, es así. Y que la mayoría está vinculada directamente a la educación en el mundo. Bueno, la Compañía de Jesús tiene una clara finalidad y que es muy amplia en ese sentido, si se dice de esta manera, que es la misión, ¿no? Nuestra finalidad es la misión que es evangelizar. El ejemplo más complejo es el político inmaculado. Claro, lo que sucede es que en el proceso de la historia de la Compañía, poco a poco, se fue definiendo que la evangelización, a fines de, mediados, a fines del siglo XVI, era más propicia hacerla en los colegios, a través de la educación. Entonces, la Compañía, que de un principio fue pensada como misionera para hacer sus miembros dispersos, de acuerdo a lo que el Papa decidiese por dónde tendríamos que ir, fue más bien dirigiéndose hacia la formación de colegios, que se supone que eran centros de formación espiritual y evangelizadora, ¿no? Entonces, ese es el perfil que hemos tenido hasta la actualidad, colegios y universidades, pero también hay muchas misiones de otro tipo. En América Latina estamos muy vinculados a obras que llamaríamos de desarrollo y promoción humana, ¿no? Una de sus características es su lealtad incondicional al Papa, ¿verdad? Ahora, por su carácter, digamos, religioso, apostólico y sacerdotal, tiene hermanos dentro de la orden que no necesariamente son sacerdotes. Así es. ¿Este es su caso? No, yo soy sacerdote. Usted sí es sacerdote. Soy sacerdote, sí. Correcto. Habemos sacerdotes y hermanos, y cada uno con funciones distintas, diríamos, pero lo que nos distingue, digamos, es la labor sacramental, diríamos. ¿Los hermanos no sacerdotes pueden oficiar misa? No, por eso estoy diciendo. Los sacerdotes somos los que oficiamos los sacramentos, ¿no? Que son los siete sacramentos que tienen una, diríamos, función litúrgica, ritual, mucho más específica, ¿no? Una funcionalidad distinta que la de los hermanos que no tienen esta característica, sí. ¿El cardenal de Alzamora fue jesuita? Sí, claro. ¿Cierto? Vargas Alzamora. Vargas Alzamora. Augusto Vargas Alzamora. Augusto Vargas Alzamora. Y hay muchos jesuitas en ese momento, por ejemplo, Bambarén. Sí, monseñor Bambarén. Sí, sí, sí. Muchos otros. Bueno, y ya han fallecido muchos de ellos, ¿no? Salomón Bolo Hidalgo era jesuita también, ¿no? ¿Perdón? Salomón, el padre Salomón Bolo, en su momento. No, 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 él es un dios esano. No, Salomón Bolo estuvo con los dominicos. Dominicos, ¿no? No estoy tan seguro. Sí, sí, por su... Sí, sí, porque no obedecía, pues, a las superiores, ¿no? Ahora, y si lo conozco, porque cuando yo estaba muy pequeño, él estaba en el convento de Santo Domingo. Dominicos. Ahora, la trascendencia de esta elección, en momentos en que el Vaticano enfrenta críticas muy duras, ¿no es cierto? ¿Cómo cree usted que dentro de la concepción doctrinal, que hemos leído parte de este nuevo Papa, estas cosas pueden variar o cambiar radicalmente? Bueno, yo creo que hay dos cosas interesantes, dos rasgos del Papa Francisco que hay que resaltar, ¿no? El primero de ellos es que es un hombre que conoce de dentro el funcionamiento de los dicasterios, de la curia, diríamos, en parte. La curia es un sistema muy complejo, ¿no? Son como ministerios, diríamos, ¿no? Y él participa de varias de estas comisiones, consejos, que asesoran, ayudan en temas fundamentales de la iglesia, ¿no? Entonces, él sabe de qué se trata, ¿no? Pero de otro lado, siendo un hombre que me parece que tiene una trayectoria dentro de la iglesia de tipo política, en el sentido más amplio de términos, es decir, sabe dialogar, sabe discutir con distintos grupos, aparentemente en conflicto y puede llegar a soluciones, diríamos. Aparte de esta característica, yo creo que es un Papa que puede tener una cierta distancia, como se dice, con el sistema actual de la curia, ¿no? Entonces, es posible que, y eso es lo que grandes sectores de la iglesia estarían esperando, que pueda haber una reforma del exceso de centralización que existe, ¿no? Que, como dice el teólogo Walter Kasper, que también es un cardenal que ha estado reunido también en este cónclave, es uno de los retos actuales de la iglesia romana, ¿no? Es decir, lo interesante sería que pudiera haber un tipo de reforma del gobierno centralizado, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tendría que haber una mayor capacidad de delegar el gobierno, ¿no? Este gobierno tan complejo, porque una sola persona no puede, y eso es lo que ha pasado, ¿no? O sea, el Papa ha sido el encargado del gobierno de una serie de, sobre todo a nivel de decisiones, ¿no? Que yo creo que podrían delegarse y que habría que buscar una forma más articulada de gobierno, ¿no? En la contraparte, la presidenta argentina ya saludó, ¿no es cierto?, la elección del nuevo Papa, aunque han habido desencuentros entre la familia Kirchner y el propio cardenal en su momento, ligado también a la dictadura argentina en algún momento. ¿Esto puede, digamos, en algún momento ser, digamos, un elemento para disentir de repente en cuanto a su posición frente a los problemas que puedan haber en el mundo en ese sentido? Mire, no creo que eso llegue a suceder, porque como sucedió con Benedicto XVI, no sé si ustedes recuerdan cuando fue elegido, se sacó un supuesto pasado fascista perteneciente a las juventudes hitlerianas y que se sabía que no era cierto. Entonces, también la prensa, como ustedes saben, toma las partes más aparentemente apetitosas y atractivas para el público mayoritario y las toma distorsionando. Escarba ahí. Escarba, cosas que de repente algo pueden tener de cierto. Por ejemplo, en el caso de Benedicto XVI, en efecto, él participó al principio, pero como todos los que fueron reclutados. Y se sabe muy bien que él se sintió muy incómodo tanto, así que prácticamente desertó. Entonces... El caso de Pío XII también, ¿recuerda? Por supuesto. No, que se hicieron una serie de historias. Y se siguen diciendo en algunos casos, por algunos sectores, que siempre va a existir no solamente disidentes, pero digamos que no, pues son cercanos a la iglesia también. Entonces, yo creo que en estas cosas, obviamente, hay que ser objetivos, pero también hay que ver de dónde viene la fuente, ¿no? ¿Quién lo dice y por qué lo dice? Bueno, cuando dice quién lo dice, por qué lo dicen, qué es lo que dicen, qué es lo que llevan al terreno del debate, ¿no? Con ese trasfondo. Con ese trasfondo, a veces un poco maléficos o, digamos, de mala intención, ¿no? De buena fe. Hay estos temas que el propio Papa ya había definido, su oposición al matrimonio gay, o sea, al matrimonio entre seres del mismo sexo, y se opuso muy fuertemente a la decisión política que se había tomado en Argentina. De ahí surge parte de los enfrentamientos. Ahora, la iglesia tiene una posición en este sentido, pero muchos piensan y dicen, bueno, pero si el mundo va cambiando, ¿por qué en un determinado momento, digamos, si el ser humano es libre, si se le considera libre en pensamiento, en actuar, y es responsable de lo que él haga con su cuerpo, ¿por qué eventualmente no se acepta? ¿Cuál es la respuesta teológica, no sé cómo le puedo decir, doctrinal, qué sé yo, para decir, ¿saben la unión matrimonial? ¿Quién es entre un hombre y una mujer? ¿Por qué lo que se quiere es preservar la vida, la humanidad, no es cierto? Porque no es lo mismo ir contra la naturaleza de unir dos mujeres que no van a poder procrear, ni dos hombres que tampoco lo van a hacer. ¿Por qué no se le explica eso al ciudadano? ¿Por qué la gente todavía está en eso muy dividida, no? Yo creo que hay dos factores, que no solamente en los temas de sexualidad, o de moral en general, sino porque hay... ¿El tema que le he dicho es moral? Claro, claro, es moral sexual, obviamente moral de la familia, ¿no? Tiene que ver con lo que usted está diciendo precisamente, ¿no? ¿Una pareja de dos personas que quieren del mismo sexo casarse? Claro, ¿es moral entonces? ¿Moral en el sentido? No, no estoy diciendo que sean inmorales, es un tema de moral, o sea, teológicamente pertenece... Pero al oponerse consideran que ya no es moral, por supuesto. Ustedes se oponen. Claro, pero el punto, vayamos al principio, estamos hablando de temáticas, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es una temática teológicamente que entra dentro del dominio de, diríamos, gruesamente hablando de las costumbres humanas. Ajá. Costumbres humanos es moral, ¿no? Y las costumbres morales y las posiciones... Las costumbres, perdón, humanas y la posición que se asume al respecto en función de una finalidad, ¿no? Es ya una decisión, digamos, una reflexión de tipo ética, ¿no? Por eso ética y moral van de la mano. Ahora bien, la iglesia, a través de los siglos, Dios tiene, diríamos, una función fundamental que es anunciar el Evangelio. Eso lo sabemos todos, es como el ABC. El Evangelio significa lo que Jesús nos enseñó. Y dentro de esa finalidad, lo que se busca es que esa palabra de Dios se pueda, diríamos, canalizar a través de los siglos de una manera estable. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios, el Evangelio, va a tener que lidiar, por así decir, entre comillas, con la cultura y con los cambios históricos, que usted lo ha dicho. Entonces, ahí está la complejidad del asunto, porque la cultura humana, la historia, es el espacio, diríamos, de los cambios, de la variedad, de la diversidad. Y en esa misma línea, usted, digamos, pone en el análisis el tema del aborto, así, como tomando como un tema moral. Es un tema moral, claro, por supuesto. Es un tema moral. La homosexualidad es un tema moral. También es un tema moral, porque atañe a las costumbres humanas, se da cuenta, y a cómo en la cultura se asume el ser humano dentro de una determinada conducta. Ahora, dentro de, digamos, el documento fundacional de 1540 por San Ignacio de Loyola, se grime, digamos, la salvación y perfección. Perdón, ¿qué documento estamos hablando? El fundacional de San Ignacio de Loyola. La perfección de los prójimos, ¿no? La salvación y perfección de los prójimos, ¿no es cierto? De repente lo estoy diciendo mal, claro. De repente lo estoy diciendo mal. No, no, digamos, documento fundacional puede sonar al documento fundacional de la Iglesia, qué sé yo, y tendría que ver, ¿no? De la orden, ¿no es cierto? Sí, son, digamos, los estatutos, para que se pueda entender. Algo así, correcto. Bueno, se habla de la salvación y perfección de los prójimos. Dentro de esto, estamos hablando de lo moral, ¿no es cierto? Las últimas acusaciones de padres pederastas y todo lo que ha sucedido en la Iglesia Católica, ¿cómo lo va a asumir el nuevo Papa? A ver, bueno, aunque ya no terminé la explicación anterior, pero no importa lo que quería decir es que la posición de la Iglesia en ese sentido es clara, porque lo que intenta es decir al pueblo humano, digamos, a la humanidad, seamos prudentes con estos cambios que pueden estar sucediendo. Hay que darnos un tiempo. Tampoco digo que pasen cuatro siglos como pasó con Galileo, ¿no? Pero esa es un poco la situación de la Iglesia. La Iglesia vela por una palabra que no ha sido transmitida, por la revelación, y que pueda ser suficientemente bien mantenida a través de los cambios y las diversidades históricas. Entonces, en ese sentido, es comprensible que la Iglesia tenga una posición, diríamos, más o menos conservadora de esta tradición, sobre todo en el caso de la familia. Yo no estoy diciendo que el otro no sea debatible, discutible. Puede ser, como académico, siempre pienso que hay una serie de entradas posibles para debatir y discutir, pero como religioso y sacerdote, en efecto, yo me pliego a lo que dice la Iglesia porque es importante ese pivote, se dan cuenta, es un pivote que mantiene un equilibrio hasta que de repente la humanidad vaya conduciendo a otro tipo de reflexión. Ahora, respondiendo a su pregunta, que fue sobre, diríamos, a partir del estatuto nuestro inicial, la fórmula sobre cuál es la salvación y perfección de los prójimos, y yo creo que cómo lo va a enfrentar el Papa Francisco, me decía usted, ¿no? Bueno, yo creo que hay un, digamos, un reto también muy fuerte ahorita en la Iglesia que lo han comenzado los anteriores papas, que es seguir haciendo, desplegando lo que el Concilio Vaticano II hizo, que es hacer esta Iglesia, y que tiene que ver con lo que acabo de hablar con usted, en un mundo de tantos cambios, acercar esta Iglesia al mundo en general. Ese vínculo entre trascendencia, inmanencia, diríamos, mundo y, digamos, realidad celeste, tiene que imbricarse, o sea, no puede estar disociados los sagrados de los profanos. Padre dijo, nos pasaríamos horas, a mí particularmente me interesa conversar con un teólogo y obviamente pasaríamos horas, pero lastimosamente el tiempo está bastante duro con nosotros. Yo quería hacer una última pregunta. Cuando hay utilización política de la Iglesia, o de las cosas que ocurren en torno a la mística de la Iglesia, como lo del presidente venezolano Maduro, que ayer ha dicho que el presidente Chávez ha muerto y ha ido al cielo y le ha dicho a Cristo, por favor, te suplico, ayuda a que elijan a un papa latinoamericano. Se lo ha dicho así públicamente, dando a entender la trascendencia y hasta manipulación de una imagen vinculando a la Iglesia. O sea, ¿ustedes rechazan eso? Bueno, digo, todas las personas son libres de pensar. Porque los pueblos son manipulables, ¿no? Cuando se habla con la cuestión de la Iglesia, la fe y todo lo demás. Entonces, cuando los políticos... A mí me causó un disgusto escuchar eso, ¿no? Porque ya es pues el típico gobernante que quiere manipular conciencias. Por supuesto. No hay ninguna prueba de que Chávez ha ido al cielo para hablar con Cristo y decirle quiero que el papa sea latinoamericano. No es posible, ¿no? Bueno, digamos que aquí esta manipulación de tipo populista que usted manifiesta es como tan evidente que establece una caricatura, digamos, una declaración. Y que afecta también a la Iglesia, ¿no? Porque de alguna manera... Bueno, ahí está pues la capacidad, como usted y como la de muchos, de decir esto es una manipulación. Lo terrible es que, como usted mismo dice, a la gente a veces se le engaña por que se sabe que está esperando ese tipo de declaraciones, ¿no? Pero ojalá tuviéramos el mismo tipo de reacciones para otro tipo de manipulaciones que se hacen políticas y no solamente en el seno de la Iglesia y constantemente, ¿no? Quiero invitarlo a seguir dialogando con nosotros en los próximos días porque seguramente van a haber otras manifestaciones. Va a haber una ceremonia de asunción al cargo, ¿no? Sí, claro. Formal, ¿no? Sí, formal. Gracias, Padre Juan Dejo, doctor en teología, sacerdote jesuita que nos ha acompañado esta mañana para compartir con todos los oyentes de Radio Nacional y como siempre lo despedimos entregándole unos caramelitos de nuestra emisora. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Hasta luego. Ha sido un gusto, ¿ah? Un honor. Muchas gracias.